es que amigos como están una vez más al canal es pero el día de hoy me encuentro aquí lo que es en la catedral del centro de juliacán realmente me cayó bien aquella persona martita que vamos y le hicimos algo que vamos a un momento oiga le digo con la bolsa va para allá y activa y se pone el semáforo usted y en el otro las parecitas o si es que no les no estaba planteando con usted ahorita en el parque que me dirige a voy con el señor a ver qué rollo debe preguntar de hecho que se había comido para evitarlo comer algo no ha comido nada o vamos y quiere lo invitamos a comer algo o una parte que usted quiera aquí lo llevo que coma algo no sé que no ha comido nada todo el día unas galletas pues si gustan los vamos a llevar a comer algo una hamburguesa o algo o si quiere esperarme en un punto donde yo le puede llevar la hamburguesa y de traérsela aquí para que se la coman la hamburguesa con un refresco como la vez en donde ayuda y se le guste y realmente la gente si la ayuda se lo apoyan a diario se la ve dura o no el día a día un poquito pero no se va a juntar por el momento está todo recaró ahorita no pues no se cuesta siempre no sube ahorita vaga está bien caro todo ah pues le gusta esperarme si usted esperarme ahí donde usted quiera esperarme y yo aquí le traigo lo que es la hamburguesa o cual quiere una hamburguesa o un esquito o algo que quiere un esquito o un refresco que quiere no pasa la hamburguesa no, el esquito no puedo practicar ah un esquito digo porque yo tengo un canal que se llama esquiteros por eso esquite esquite es un caosito si ándele no ya lo puedo masticar ya lo puedo masticar no pues realmente algo que quiera un sushi o una hamburguesa una hamburguesa una hamburguesa y algo blandito comprassele aquí y ahí lo miro afuera o donde quiera verme o ahí en el otro en donde dijo en el otro se le lleva usted porque voy a poner aquí a lo mía ah muy bien entonces ahí va a estar en el otro eso si entonces ahí lo veo ahí va a estar entonces para llevarle a la hamburguesa si yo estoy ahí voy a estar a media calle ya está la otra va a estar en la casa de deportes allá afuera en la casa de deportes en la casa de deportes en la casa de deportes ah en la deportenis si ahí la pongo y me la pongo a media calle una paletita ah muy bien trae paletitas si está bien ah pues ahí lo veo entonces ahí lo veo entonces ya está lo atropellaron si lo atropellaron donde que puede ser otro jodido de la columna y del cuello órale me montó un carro hace poquito o hace mucho no pues ya hace un año ah entiendo los doctores no que nada le dijeron nada le dijeron que yo creo que no tenga nada ahí pero no se ha checado ni nada no pues no ha habido dinero por eso pero ya a los 64 años digo es que no me da tanto oscuro porque a lo mejor ya menos me voy 74 años tiene voy a asustarlo ya tiene rato viviendo en la calle usted ya tiene rato viviendo en la calle ya tiene rato viviendo en la calle yo creo que los cuatro años de los cuatro años ando en la calle si porque yo no le decíamos eso estaba en Mazatlán si yo soy del bañil plomero pintor todo eso pero nadie me pagaba ah me senté como 18 años aquí no y siempre ha estado aquí en Culiacán usted no estaba en Mazatlán ah en Mazatlán perdón estaba trabajando en Mazatlán órale órale y como 18 no me pago nadie si pero luego te pago si si está viendo canta yo le acuerdo el acompañamiento me lo pudo no pues está cabrón mire vamos a ir a comprar esa cosa y ahí lo vemos entonces ahí ya ya está entonces lo vemos pues vamos a ir a comprarse para que no disfrute no esta bien, gracias en el momento ya estamos a comprar una dos si no, ya esta, me pongo la gente y lo que me de ah pues denme dos ahí esta, no? gracias y pues ojalá mucha más gente como yo venga y la ayude y la verdad, si mucha gente viene la apoya si, gente es que todo hay y gente que tenemos que ir a la banca si pues somos todos no esta acostumbrada no puedo señalarme como malo yo estaba estudiando los libros de doble A la gente mala no existe si no que no esta acostumbrada a hacer lo bueno a mi loco asi es y más que los otros saben que son malos y que no la gente mala no existe no hay gente que no la enseñaron hay gente que no nos enseñaron nada a compartir con los demás le voy a regalar unos cubrebocas ¿tienes cubrebocas? este es tu madre aqui traigo unos cubrebocas para que se ponga ahi estan nuevos no los usamos ni nada esos cubrebocas es para que los dulces si pues espero que lo suban al canal de youtube no hay problema que lo suban al youtube no hay problema que lo suban al youtube no hay problema no hay problema si no pues nos lo subimos yo tengo un canal de youtube pues si me gusta a veces trata de ayudar a la gente y trato de documentar para que alguien como yo o alguien más lo apoye también pues es como una cadena para que lo ayuden y eso a la gente si es como un reportaje ah de un reportaje ah de un reportaje ¿que se llama? Oscar Oscar aqui esta nuestro amigo Oscar ¿vienes? fíjense una persona que se ocupa ayuda equipa si le gustan echar la mano aquí se la llevan la que es el Obregón el Obregón en el cruce está el ayuntamiento como quien dice vamos esa la lleva vendiendo tus paletas si 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 no le pones peso no le pones peso no le pones peso ha habido que me dio hasta 500 pesos 500 pesos 500 pesos ha habido 2 o 3 ocasiones no pues que realmente hay billetes esta bien que bueno mucha gente que es muy buena y es por allá cada medio año y luego me ha dicho que no había comido un todo el día no pues como uno este lo que es el mamá un bulgar este busieras un ratito cuando cae algo y ahorita hasta las galletas costan caras ahorita si cualquier galleta costan 17 pesos esta bien caro un refresco todo esta caro ahorita si cerca de 20 pesos cuesta cualquier cosa ahorita y mas no tener la ayuda de nadie mas a veces esta mas mas dificil si por allá de 60 que va a atallar y tengo que comprar lo que hay que comprar mas si realmente le voy a regresar las paletas para que usted la aproveche mejor a revenderla a revenderla hay mucha gente mas a ver si lo apoya como yo lo ayude ahora y esperemos que estando viéndonos de nuevo gracias muchas gracias muchas gracias a usted vamos a ir entonces muchas gracias no Oscar se llama señor Oscar hay para que le gusten apoyar ya esta pero no llores te entró la emoción te entró la emoción te puso feliz te puso feliz como yo al revés cuando quise tener algún prestigio de algo a mi era el primero que corría si agarraban a otros cuando los grupos policiales yo quería ser integrante integrante si a mi me gustaban a mi me gustaba realmente usted le dijo que estaba mal nadie no ha llevado a nadie a decirle que es lo que tiene nadie un chequeo por el atropellamiento nadie lo ha checado no fue eso desacomodado por la columna igual un día esto venir y le traigo unas unas cobijitas o algo eso me la paso aquí aquí se la lleva entonces yo nunca la había visto en el máfono de San Marcos ahí se la lleva esto de aquí va a estar allá ah muy bien ah pues ya esta lo vamos a dejar mucho gusto me llamo jesús tengo un canal que se llama esquitero y pues realmente ya tengo varios suscriptores y esperemos que este video la gente lo mire y lo apoyen igual como yo lo estoy apoyando muchas gracias a usted ahí estamos no hasta la próxima adiós ah nos vemos no llores ya ahí estamos no cuídese mucho gracias nos vemos gracias ya se la esta echando la hamburguesa ya vamos a ir por Santa Capsule ahorita órale esta bien entonces vamos a ir voy a echar este Santa Capsule a la hamburguesa pues ajaj a ver el señor le traje una agüita ahí o sea el compañero que le da yo tengo que que aportar algo esta bien esta bien no fue el día que lo agarró el carro pergúntale si yo le traje un acerto ¿Ande? yo le agarró un carro y tuve que me congelo hay caballero pero tenian dos horas sin tratarlos dos horas sin tratarlos dos horas sin tratarlos el señor si tiene a mi huele júrenlo no si no ya lo aquí platicamos un poquito ahorita con él le trajimos esta una hamburguesa y un refresco bien júrenme júrenme que quiero mas comida está bien ¿seguro le ayuda usted? ¿seguro le traje algo? si si salió yo también yo tengo compañero de trabajo ah de trabajo sí ah órale está bien ya hace más de un año cerca de dos años no como dos años no oye si no todavía estuviera muerto amigo si usted lo ayudó entonces si lo han dejado tirado ahí no júrenlo si si esta cabrón si ah lo al pie este es el pie este puede andar mas ruido que yo cuando lo agarró el cabrón que es el niño que es el niño que es el niño esta cabrón que se tiene una perna para cuidar al lego yo tuve la culpa ah el se atravesó como aquí ese señor no este este lo que tuvo esto fue la punta el próximo tomó la cuenta mire está muy caro así esto se avienta y este se sale y el otro agarró así agarró el espalda si no va a dar cuenta lo que agarró le pegó le pegó le pegó la pierna y lo agarró ya esta cabrón esta cabrón esta cabrón esta cabrón pero hice eso en forma de algo bueno para que lo mejor me llevara si como te cayó el señor bien la verdad se me lo portó muy bien el señor Oscar y pues realmente si esperemos venir a ayudarlo otra vez le dije que le iba a traer unas cobijas al señor y dijo que estaba muy bien ahí se la lleva en el semáforo vendiéndole las paletas y pues esperemos venir de nuevo así que si les gustó este video compartan suscríbanse y pues hasta la próxima su amigo esquiteros a Martita a Martita hasta la próxima